Habíamos organizado esta jornada como un espacio para juntarnos a debatir, reflexionar justamente este momento histórico que estamos viviendo, donde esperemos que finalice con justamente la legalización del aborto. Nos acaba de sorprender increíblemente la convocatoria, tenemos el auditorio en este momento lleno, repleto, y lo que más emoción nos da es que en su mayoría son estudiantes secundarios que vinieron a acompañarnos. Incluso fuera del auditorio hay gente escuchando, y bueno, la palabra de Ucelio en estos momentos. En este momento debe haber más de 200 personas. Habíamos traído dos invitados, Félix Ucelio como un referente local en lo que es el tema del aborto, y Silvina Van der Molen, que si bien es parte de la colectiva, está con su rol de formar parte de la red de aborto, que es justamente una red de contención a las personas en estado de aborto, situación de aborto. Además hablar sobre el protocolo vigente en nuestra provincia, ¿no es así? Que es poco conocido. Claro, por eso mismo queríamos que estuvieran Félix y Silvina, que son dos personas que vienen acompañando a las mujeres que desean interrumpir sus embarazos y lo vienen haciendo exitosamente. De hecho, Chubut es un referente en lo que son los derechos reproductivos de la mujer. Y cómo cambia esto, qué cosas aporta la nueva ley en relación a la ley provincial, qué cosas son... De hecho, la ley que se está discutiendo surge en un consenso de varios proyectos, qué cosas se fueron aportando en los diferentes proyectos, qué cosas se cambiaron, qué cosas se negociaron. Esa es la idea del debate. ¿Y cuál es el proyecto que llega al recinto, incluso con un aporte de mayoría? ¿Es un proyecto por mayoría? Sí, que ahí también vale la pena aclararlo. Es un proyecto que es la séptima vez que se presenta. El proyecto que se usó de base para el dictamen que se elaboró, es el de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero que tuvieron ciertos puntos que se tuvieron que consensuar para lograr el dictamen con la aprobación de la mayoría para llegar a esta etapa que no había llegado nunca en todos estos 13 años, que es que se someta a votación dentro de la Cámara.